Yo quería parar el tiempo, con tus ojos, miéntome, con las ganas de quedarte, abrazándote y parar aquel momento, cada vez que tú te irás, tú te irás. Desde los Méxicos, llegó Cristian Castro a nuestro país, y el hijito de Lavero no sabía que hacía tanto frío, él salió al escenario con smoking, guantes, abrigo y chalina. Durante todo su concierto en el Jockey Club, la lluvia limeña lo acompañó, pero no fue motivo para que las tías se vayan a su casa, no, ellas se quedaron ahí para ver todo el show del cantante. Los llevo a mi corazón, mi amor, muchas gracias, yo te amo también. A quien vimos por ahí fue a Cristian Rivero, sí, mientras espera para iniciar la temporada 87 del programa de imitadores. Quien también estuvo por aquí es Belén Esteves, sí, la bailarina de bolsillo, resultó recontra y ayer a de la Gise, y defendió el bajo rating de la ceñito. Se nota que estás pidiendo chamba. A los que están arriba siempre los critican, Magali lo sabe muy bien, el rating no depende de la calidad del producto. A mí me parece que Gisela está ofreciendo un buen producto de calidad, y que está apostando por lo que nadie apuesta. Mejor regresemos a Cristian Castro, que salió muy recatadito al escenario, no como lo hace en su México querido, que se sube con varias copas de más y vestido de mujer. Acá quiso guardarlo con postura, pero ese demonio que lleva adentro no lo podía controlar. Hay chicas desnudas, no veo ninguna, hay una novia, pechogona, donde están unas pollitas así sabrosas, que esté un poco pisteada ya, que tenga a su pisto. El que parece que está con algunos piscos encima eres tú, pero no importa, porque el concierto del hijo de Verónica Castro fue impecable. Es más, conserva su voz intacta, incluso se cantó unas del príncipe de la canción José José. No sé, si vuelvo a verte después, no sé, que de mi vida será, si crees, pero así me crucé, que no me alumbra ya. Pero el irreverente Cristian Castro seguía con sus locuras en el escenario, pidiendo chicas, incluso subió una novia que le pidió la mano al cantante y luego él se la chapó. ¿Tú, mi cielo, la de anteojos? ¿Sí me ves bien? ¿Crees que soy muy Miguel? ¿No? ¿Quieres casar conmigo o te vas a casar con el amigo? ¿Quieres casar conmigo o te vas a casar con el amigo? ¿Vienes a pedir mi mano? ¿Acepto, acepto? ¿Quieres casar conmigo o te vas a casar conmigo? ¿Qué te hable? ¿Cómo yo nunca imaginé? ¿Qué te hable? 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 Parece que Cristian Castro no se ha visto con su Pinky Evelyn Vela. Recordemos que son patazas y que en abril de 2017 los ampallamos juntitos chapando. La tía Evelyn debe estar pasándola mal porque ni fue al concierto. La gente salió recontra contenta de este concierto y con quien nos cruzamos fue con la mamacha. ¡Qué raro que haya estado en este show! Pensábamos que estaba en el tono del productor de Los Guerreros. Parece que no la invitaron. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Somos de Magal? ¡Azu! Escuchó el nombre de la hurraca y patitas no le faltaron. Bueno, mejor que te hayas ido porque no había nada que preguntarte. Así fue el concierto de Cristian Castro, que dejó en claro que le encantan las chicas y que ya no se viste de mujer. ¡Sí, cuñao! ¡Sí, cuñao! ¡Sí, cuñao!